Un pop muy dulce con estribillos pegadizos y unos chicos tan super guays que seguro que les recuerdan a otros. Detrás de estas canciones Rosa Chicle se esconde la misma persona. Soy una persona muy tímida, impresionable y que tiende un poco a rehuir del tema este de la gente. Por primera vez aparece en un videoclip donde ha cambiado los modelos por androides. Hasta ahora sus fans solo le veían la cara en los conciertos. Para mí supone una cierta salida del armario en general. Me estaba creando una pose de mí mismo, con este punto del autor como escondido. Un rey de ventas en su terreno. Le han llamado Ñoño por pasarse un poco con el azúcar en sus letras. Adivinen que otro grupo ficticio le sirvió de inspiración en sus comienzos.